¿Qué es la Ordenanza 6009? Exactamente, bueno, en cumplimiento de la Ordenanza 6009, estamos dando inicio en este día a lo que son los plenarios. Hoy nos toca en lo que es el Distrito Sur, estamos precisamente en el centro vecinal Los Algarrobos. En el día de mañana estamos en el Distrito Este, en el centro vecinal Sol y Lago. Y el día miércoles estamos en el Distrito Norte Oeste, en el centro vecinal La Quinta Primera. Y el día miércoles 30, la semana que viene, terminamos y cerramos con el Distrito Centro, en el centro vecinal Las Malvinas. ¿El objetivo de estas convocatorias cuál es? El objetivo, bueno, es trabajar en una agenda en común y proyectos en común entre el Intendente Municipal, los funcionarios y las distintas comisiones de los centros vecinales, como decíamos, en temáticas en comunes por distrito. Bueno, hemos buscado en común con toda la zona sur, digamos, el tema. Uno es el tema de capacitación a través de la papelería que se ha logrado de muchos años de personería jurídica para la obtención de distintos subsidios y distintos trámites que hay que realizar a nivel municipal, provincial o nacional. El tema de la mayor iluminación, sobre todo lo que es la iluminación LED, no solamente en arterias principales, sino en calles principales de los distintos barrios. Lo que es la obra pública, algo tan controvertido, que se tiene que llevar a cabo a través de una ordenanza y por petición también de los centros vecinales, digamos. Bueno, así que, bueno, esos temas vamos a estar tratando hoy. Sí, así es. Ya hace cinco años que venimos realizando, desde que está en funcionamiento, la nueva ordenanza. Venimos realizando estos plenarios con los centros vecinales, con él siempre el intendente, las distintas áreas competentes conforme a la temática, concejales que nos acompañan, es decir, todo el gabinete siempre presente. Y, bueno, estos son los espacios que vienen a reforzar la institucionalidad, aquello tan buscado como objetivo de esa ordenanza en su momento. Y son espacios de encuentro, de diálogo, de construcción conjunta. Siempre es bueno atender de manera directa las prioridades y las necesidades que van planteando cada centro vecinal, si bien lo vamos trabajando por distrito, con temáticas comunes, como recién explicaba Miriam, estos encuentros son siempre positivos. De estos encuentros, de estos plenarios, han surgido distintas actividades o distintas tareas y planes, programas que se fueron ejecutando luego a continuación de ellos. Así que, bueno, son siempre positivos y siempre actualizar el diálogo, mantener la institucionalidad, la autonomía de los centros vecinales, que son los objetivos primordiales de esta gestión comunitaria. ¡Gracias!